Del 9 al 14 de septiembre fueron capturados 11 presuntos delincuentes acusados de delitos como robo o tráfico de inmigrantes, entre otros. Dos delincuentes capturados por el delito de robo de intimidación o asalto, presos, Fernando C. Gómez y Darwin José Romero López. Dos delincuentes, agrupación delincuencial El Cachito Rojo, un delincuente capturado por delitos de tráfico de inmigrantes en el municipio de Potosí, preso, Alfredo José Jiménez Dávila. Evidencia ocupada, un automóvil, placa M06612 y un teléfono celular Álvaro Sergio Picado Méndez. Se ocupó una camioneta, placa MI19904 y un teléfono celular. En trabajo realizado por la Comisaría de la Mujer también fueron detenidos tres personas más, por delitos que atentan contra la dignidad de la mujer y la adolescencia. En Potosí, Pedro Fabio, Martínez Cruz, por violación a menores de 14 años. En San Juan del Sur, José Antonio Alemán Mora, por intimidación o amenaza contra la mujer. Y en Tola, Adonis Manuel Prendiz, por abuso sexual. Las evidencias ocupadas y los delincuentes serán puestos a la orden de las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Raquel Arce, TV Noticias.